El semifinal Pues aquí realmente lo que tienen que hacer es, si quieren pasar, porque son las que están muy buenas y rápidas desde el principio, a tope, a tope, a tope, las cinco vueltas Yo creo que igual esto incluso lo hablan ellas en cámara de llamada, porque se conoce y dicen, oye a ver aquí Vamos a hacerlo rapidito, vamos a ir apretando y pasamos todas Lo que es increíble, que con solamente la salida ha pasado en varias categorías ya, se van un par de corredoras, o sea, en hadas le sacan una ventaja de, pero bastante Esa es la velocidad de reacción, ¿no? Sí, eso es Tiene mucha velocidad de reacción, las otras son un poquito más lentas de reaccionar, pero luego mantienen un ritmo constante y muy rápido Ahí tenemos precisamente a la italiana Linda Rossi tirando del grupo, muy pegadas en las doce belgas, aunque vos sí están rintas Vamos a ver cómo discurre esta primera semifinal de la categoría femenina ¡Uy! Casi Teresa cae al suelo, o sea, dentro de los pies Casi la cayó, la cae al suelo, no se está matando el solín por el exterior Ahí tenemos a la belga ahora precisamente tirando Vamos a escuchar Van muy rápidas, eh, van muy, muy, muy rápidas Ay, la francesa ahí ha perdido pie, qué lástima Bueno, alzad, brille Las belgas, eh, por delasco Tienes, eh, 150, otros hombres propios, eh, Stimba, Kut, de Bélgica Yo soy joven, hombre, siempre que llegas a la semifinal te vas a encontrar contra los hombres gordos, eh, también eso es lo que tiene Ya vemos la salida de esta semifinal, Maite, que sale lanzada las dos españolas, Seila y Maite, una detrás de la otra Salida muy rápida, la que han tenido, y ahora pues igual es la tónica de la carrera, ¿no? Entre las dos y rotándose Entre las dos, eh, estábamos viendo casi la estrategia que han planteado otros equipos Tenemos, eh, Seila buscando ahora un hueco Eso es para meterse atrás, va Maite tirando por delante Y las italianas están las dos cerrando pelotón Cerrando pelotón, sí Seguro que tienen una guardado, eh Seguro que hay alguna intención de que las dos italianas vayan ahí atrás, eh Fíjate, ahora van queriendo subir, pero siempre juntas Se han juntado también Seila y Maite Seila le ha dado paso a Maite Eso es, ha dejado Andrea Cana es la portuguesa la que está tirando Dos vueltas para el final en esta apasionante semifinal La alemana que ahora va tirándose adelante La francesa, es muy buena rueda, eh Maite se ha salido a colocar muy bien Sí, sí, fíjate, detrás de Chloe Mowly Vamos a escuchar la campana que marca en la última vuelta Y ahora sí, Griterio Para animar en esta última vuelta a Chloe Mowly Sí, sí, la alemana que se va hacia adelante Sí, la que no ha podido salir Las italianas que reaccionan Vamos a ver por qué se entra ahora ya En la última curva Recta final de meta Todo el mundo quiere meter aquí el patín Fíjate, las italianas iban atrás Yo creo, una de ellas no sé si haya ganado ganar Pero veremos la foto finis Porque ahí han estado un poco afuera